Ya estamos de vuelta con nuestro entremés, degustando el sabor del fin de semana. Ya estamos de regreso aquí en El Ajo y estamos en Todos los Moles. Y más que listos, queridos comensales, para nuestro entremés, pero ya lo saben antes que iba a mandar muchos saludos a todos y cada uno de ustedes. Primero, por ahí, quien esté cerca de Morgano, por favor, verifíquela, verifíquela. Respire. Sí, por favor, un momento. Dimas se pasó, esperamos que haya tomado aire durante el corte musical. Que siga con nosotros. Y bueno, quiero mandar muchos saludos a Julia Dulce, Lorena Douglas, felicitas, Mikaki, Angie Oz, a Lorena Jimena, Raquel, Erika Urtrilla, Natangulo, Céfiros, Héctor Domínguez, a Germán, a Morgano, a Chío Ceballos, a María Luisa Fardiñando, Úrsula Edgar y a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales, que se mantienen en el anonimato. Bueno, muchísimas gracias, también quiero mandar muchos saludos a los que nos sintonizan por el podcast y videopodcast, a aquellos del videopodcast, a Jaime Saldarriaga, a Maurice Crue, a Jonathan 5678910, a Hugo Ortiz, a Neodragón Supremo, Raúl Máverick, a Perri 264 y a todos ustedes. Queridos comensales, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues, ahora sí, ahora sí, pues, vámonos con nuestro entremés que vamos a degustar, mi estimadísimo Pierre. Señor Gabiño, comensales del ajo, para nuestro entremés, degustaremos los beneficios del sexo. Buen apetit. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Pierre. Y bueno, pues, además de que el sexo es algo bastante coqueto, ¿no? Nuestro estimado Pierre, pero sí, hay varios factores, ¿no?, que uno diría, bueno, pues, es padre, este, es una sensación de satisfacción, sobre todo cuando se cuenta con pareja y el compartir ese momento de intimidad con la pareja, este, estar, estar juntos, este, románticos, ese contacto cuerpo a cuerpo. Pero, de repente, hallamos que también con el sexo, y ya comprobado científicamente, porque así nos gusta en el ajo, no andar comentando nada más así al aire, este, ahorita, ahorita voy con esa reflexión al final, pero, yendo, yendo con cosas que hasta el momento han sido comprobadas de esa manera, y beneficios que hay para nuestra salud, ¿no? Este, como digo, más allá de la satisfacción, de la satisfacción emocional, también, bueno, vamos encontrando varios, varios factores. Buera, ¿tú tienes idea de alguno de los beneficios? Son varios, son varios, al día de hoy tocaremos, yo creo que unos cinco o seis beneficios, nada más. ¿Tener un hijo? No, bueno, sí, 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 no, pero más allá de. Sí, gracias. Gracias. Entonces, pues, puede ser, bueno, es relajante. Ándale. Este, es relajante. Y te relajante. ¿Y beneficios a la salud? A la salud. Este, pues, te quita el dolor de cabeza, ¿no? Me parece. Ándale, ándale. Me parece que te quita el dolor de cabeza, o se te olvida. Bueno, ¿alguna de las dos cosas pasa primero? Y, es estresante. Ok, bueno, vámonos, vámonos justamente con esta parte de andar relajados, güerita, porque sí, este, nos dicen, bueno, ya volví, necesité un diapasón, está bien, querida, me parece maravilloso, este, y bueno, pues ahí, tomen apunte, queridos comensales, tómenlo de pretextos, y su pareja de repente dice, pues, eso del sexo ya no es lo mío, bueno, ya también lo discutiremos en el plato fuerte con, con, como se dice, con Madame, y los mitos de la sexualidad, pero, mientras tanto, mientras tanto, justamente la güera decía, bueno, pues, es relajante el, el tener relaciones sexuales, y pues sí, se ha demostrado que las parejas que son, este, sexualmente activas, tienen una mejor reacción ante el estrés, o sea, como que su cuerpo está relajado, entonces pueden recibir el estrés y lo pueden canalizar correctamente, ¿no? En cambio, que las personas que no tienen relaciones sexuales y se enfrentan al estrés, también se encuentran estresadas por el hecho de una frustración sexual, entonces, debido a esos, a esos puntos, el sexo es muy, muy bueno, y también con otros estudios que se han, este, se han realizado, bueno, las parejas que tienen sexo frecuentemente, o con alguien en especial, está asociado con una menor presión arterial, o sea, que también tener sexo nos ayuda a tener una mejor circulación, a tener un corazón más sano, esto, justamente mencionabas, güera, el, el, el hecho del dolor de cabeza, ¿no?, que lo ponen muchas veces como pretexto, las mujeres, sobre todo, entra mucho al chiste, ¿no?, no sé qué tan cierto, qué tan mito sea, pero entra mucho al chiste, siempre en novelas, este, películas, me duele la cabeza, ¿no?, bueno, pues, justamente como ayuda a la presión arterial, este, lo que hace es que estén menos apretadas las arterias y las venas, sino que se disipen, pase mayor cantidad de sangre y no le cueste tanto trabajo, entonces, de esa manera, ¿por qué no haya pretexto? De esa manera, usualmente, pues, el dolor de cabeza, es porque, pues, está muy, muy, está muy presionado todo nuestro sistema circulatorio. Me duele la cabeza, ven, pasas una aspirina, ¿qué aspirina? Nada, nada, encuérate de una vez, encuérate de una vez, entonces, justamente, también, por eso mismo funciona y no funciona el pretexto del dolor de cabeza, porque disminuye la presión arterial, sino que deja que fluya tranquilamente, sin problema alguno, y también, este, con los últimos estudios realizados en Estados Unidos con respecto a la frecuencia sexual y la influencia que tiene en el corazón, se ha descubierto que reduce el riesgo de ataques, de infartos, entonces, entre más sexo tengas, tienes mayor posibilidad de vivir más tiempo, este, y no fallecer por un, por un, este... Bueno, y si estás enfermo del corazón... Bueno, ahí sí, ya sería consulte a su médico, consulte a su médico directamente, ¿no? Este, ya, ya por acá nos comenta nuestro estimado Héctor, nos dice un beneficio, es que a los flaquitos les aumentan como 30 kilos, escuchen los flaquitos por si quieren engordar, bueno, no sé qué tanto aumentes de peso, este, por tener sexo, pero lo que sí es que también es un excelente ejercicio, porque, y por ahí circula muy en manera de broma, ¿no? En estos mails, cadena, que dicen, no, pues está en sexo, que es mejor que ir al gimnasio, este, que hacer cardio, bla, bla, más allá de eso, pues sí se queman calorías y al mismo tiempo también se tonifican ciertas partes del cuerpo, ¿no? Por el esfuerzo que se realiza, por la ejercitación, y también dependiendo del tiempo que dure la relación, pero se va ejercitando la frecuencia con lo que se haga, ¿no? Ya por acá nos dice, chivo, se te quita la gripe, este, también nos dice Héctor, bueno, con lo del dolor de cabeza, los hombres sentimos la cabeza como que nos quiere explotar, esos son otros asuntos, me imagino, mi estimadísimo Héctor, ¿por qué? Porque hablando de, dice, bueno, a mí me sucede con la parte del cerebelo, bueno, puede estar relacionado, podría ser por cuestiones arteriales, principalmente, mi estimado Héctor, ahí sí ya sería cuestión de acudir con un experto ya para ver, pero incluso con esto del dolor también, ¿no? O sea, dices, bueno, la cefalea, el dolor de cabeza común y corriente, bueno, por la presión arterial, cuando dices, bueno, es por alguna otra causa, o de repente, ay, es que me siento muy adolorido, no, pues también es bueno tener relaciones sexuales porque otro de los grandes beneficios que presenta es que reduce el dolor de manera natural, o sea, en lugar de tomarte algún medicamento para un analgésico, bueno, lo que haces es justamente tener relaciones sexuales, porque lo que haces es liberar justamente en aumento las endorfinas, que son las que ayudan a que disminuya el dolor, ¿no? Y luego, este, justamente, por ejemplo, con el dolor de cabeza, pues en lugar de ponerse un hoyelo y todo ese rollo, no, pues justamente con este desarrollo constante de endorfinas por la excitación y al mismo tiempo por la oxitocina, bueno, en ese momento se empieza a llegar a un equilibrio y ayuda a calmar todo tipo de dolores que se tenga en el cuerpo, entonces, bueno, por ahí sí está el pretexto de, ay, ando muy adolorido porque fui al partido de fútbol, ah, no hay pretexto, señores, no hay pretexto porque por ahí también se puede, Organo nos dice, ja, 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 la gripa no se quita, este, porque ya lo intenté y no pasó, es más, hasta me dio fiebre, bueno, es por una, por tener bastante, bastante, este, ¿cómo se dice?, actividades, mi queridísima, Organo, ahí se recomienda reposo, pero lo que sí, capaz no te quita la gripa, pero lo que sí puede provocar es que tengas un sistema inmune. Mejor, nosotros lo platicábamos hace, ¿qué?, como unos 15 días con el programa de la promiscuidad sana, que también lo habían hecho a través de un ejercicio con ratones de campo, bueno, justamente lo que ayuda también el desarrollo sexual, bueno, pues, tener mayor cantidad de anticuerpos, este, porque lo que genera es que el sexo una o dos veces por semana aumenta los niveles de anticuerpos que posteriormente podrían ayudar justamente con los resfriados, entonces, no ayuda capaz a curarlo, pero sí a prevenirlo, entonces, también para, para enfermedades, además hay que tomar en cuenta, o sea, te, el estar relajado, el no estar así bajo toda esa presión, pues, te ayuda a tener unas defensas altas, y después tener sexo, que también te va ejercitando los anticuerpos, bueno, pues, obviamente va a ser mucho más complejo que te agarre una gripe a que, este, pues, si ya es una vida sedentaria, incluso dentro del rango sexual, y también por las cuestiones de estado de ánimo, que el sexo también es otro de los beneficios que da, justamente por la oxitocina que libera, pues, sí, te mantiene alegre, entonces evita procesos depresivos, que en los procesos depresivos es cuando traes, este, las defensas bajas, entonces, tu sistema inmune, pues, no anda tan inmune como debería de estar, ¿no? Otro de los beneficios, por ejemplo, y esto va para los caballeros, muy, muy, muy importante, importante, perdóname, con este mensaje que, que chido le dice a Morgano, es que Morgano, no lo hiciste con ganas, por eso no se te quitó la gripe, ¿no? Bueno, y también, este, y le dice Héctor, o bueno, tal vez lo practicaste con un chico que, que te duró como cinco minutos, que tomé diagra y verás cómo se te quita la gripe, ¿sí? Bueno, pues, hay muchos factores ahí, que dicen a Morgano, hay muchos factores, este. Si el médico te manda treinta minutos a cardio, mínimo, treinta minutos también de sexo, ¿no? Exactamente, exactamente, pero ya en la actividad, ¿no? O sea, y los quince minutos de calentamiento, sí, 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 o sea, que quede, que quede, que quede bien, ¿eh? Y dice, ok, probaré con ganas, con más ganas. Abdominales, piernas, digo, abdomen, pierna, brazo, hay que trabajar todo, glúteo, todo, sí, antebrazo, brazo, bíceps, todo lo que se pueda, ¿eh? Nomás hagas con la pirámide de invertir, no se da una fractura o algo por ahí. Pero bueno, esta, por ejemplo, para los hombres, ¿no? Este, que de repente llega uno joven, no se preocupa, ¿no? Pero existe aquel fantasma que llega con el paso de los años y es el cáncer de próstata. Bueno, pues, el sexo no lo erradica, no lo elimina, pero sí lo previene, ayuda a prevenir. Entonces, por ejemplo, el sexo frecuente, esto lo ponen como cinco o más veces por semana, reduce, hay que andar, este, como conejitos, ¿eh? Diario, diario, ¿no? O sea, mínimo cinco veces a la semana, este, reduce considerablemente el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Por ahí también varios expertos, pues, lo que comandan, dicen, bueno, no le vayan a utilizar el pretexto con eso porque quita la parte romántica, pero lo que sí es que ayuda a salvar muchas vidas. Y en los estudios que han realizado, justamente, muestra que el sexo puede reducir el riesgo de cáncer también de mama en las mujeres. Todavía no comprobará el 100%, pero también puede ayudar a reducirlo. Así que, bueno, pues, es un ganar-ganar. Mientras sí o mientras no. Exactamente, exactamente. Y ahora sí, o sea, este, grupos lésbicos, pues, puede reducir cáncer de mama. Grupos homosexuales puede reducir el cáncer de próstata. Grupos heterosexuales, pues, ahí estuvo también mama y próstata, ¿no? Y ya estuvimos, ya ganamos todos, este, justamente, justamente. Otro de los, este, nos dice Héctor, sí, si no calientas te dará un calambre, sí, no, no, no. Y ahí con la patita, ¿no? Bueno, ahí podría ser ventajoso, ¿no? Porque al tener el calambre ahí con la patita y uno temblando, todo podría sonar, este, de ventaja, este, para la pareja, ¿no? Justamente. Otro de los detalles que era lo que les comentaba, por ejemplo, con lo de la autoestima, este, también el sexo ayuda mucho porque también desarrolla mucha la seguridad con la pareja, ¿no? Este, si uno de repente deja de tener relaciones sexuales, lo que puede llegar a suceder es que la persona, o sea, ya sea uno o su pareja, en estos casos, también se empieza a sentir, este, menos sexy, este, empieza a sentirse como que rechazada, este, entonces justamente el contacto físico ayuda mucho a levantar la autoestima y, por ende, también la parte bioquímica, ¿no? Entre la parte psicológica y la parte bioquímica del organismo, también la oxitocina únicamente con ese deseo sexual que se puede proyectar a la pareja, ayuda muchísimo a tener un buen estado de ánimo. Entonces, ya puedo, puedo hacer un piropo así de, levántame la autoestima. Ándale, sí, o déjame producir más oxitocina, ¿no? Algo de ese estima, ándale. Ese para los médicos, ¿no? Este, o los que trabajan o tienen alguien que les gusta que es médico, les puedo ayudar este. Levántame la oxitocina. Sí, no, quedaría muy coqueto, ¿eh? Con un psicólogo, levántame la autoestima, ¿no? Este, o déjame ayudarte a levantarte la autoestima, ¿no? Algo de ese estilo. Nos dicen, bueno, o sí pasa y se siente regacho, lo del calambre, ¿no? Me imagino, me imagino, ¿no? Ahora, por ejemplo, las personas que sufren, yo creo que muchos del ajo, no sé si lo sufren o lo disfrutan, este, pero el insomnio, el tener problemas para dormir, bueno, pues justamente por la relajación que genera el tener relaciones sexuales, provoca sueño. Entonces, dormir, este, ayuda muchísimo, y bueno, tener sexo ayuda muchísimo a llegar a dormir y también mejora tu sistema inmune, mejora tu organismo, mejora tu autoestima y todo, porque después de tener sexo y la provocación de sueño que tiene, bueno, pues ya durante el sueño afecta el peso, o sea, todo el metabolismo, este, afecta también las cuestiones del estrés, de las cuestiones sanguíneas, o sea, viene una pegada con otra, ¿no? O sea, tienes sexo, bueno, pues una jetita, ¿no? Nos vamos a dormir un ratito, ya recuperamos, y nuestro organismo se va equilibrando nuevamente, justamente con esto. Ahorita te me estás durmiendo. Ya estaba así con los nenitos de la reguta. Me relajé mucho. Mira, qué verdad, qué verdad. Pero bueno, y por último, queridos comenzales, para, ah, bueno, aquí nos dice nuestro estimado Héctor, se dice que cuando una mujer va a dar a luz, no se debe tener relaciones sexuales por 40 días, pero eso es más por la cuestión de... De volverse a embarazo. O sea, se puede, como no, o sea, se puede tener relaciones protegidas, este, con condón, este, pero también corriendo el riesgo de otro embarazo, justamente por eso le dan la cuarentena, porque como justamente también está, este... Hola, mundo. Cuando están, este, justamente terminando el... Están durante el proceso de lactancia, perdón, justamente no pueden tomar pastillas anticonceptivas porque altera, este, la leche que se da a amamantar al bebé, ¿no? Entonces, por eso se recomienda que son 40 días de abstinencia, ¿no? Y nos dice Héctor, ya no he oído el término del término embarazo masculino. Bueno, embarazo masculino en qué sentido, mi estimado Héctor, porque por ahí vienen varias imágenes a mi mente, pero ¿hacia qué, hacia qué rumbo vamos, mi estimado Héctor, este, con lo de embarazo masculino? Y bueno, ya que mencionas la parte masculina y lo de los 40 días, este, por ahí un amigo que acaba de ser papá, que le mandamos un fuertísimo abrazo, no digo detalles por lo que voy a comentar, este, justamente bromeando, ¿no? Que estábamos ahí platicando y todo, y agarra, y le digo, oye, pero pues andas en cuarentena, y dice, no, 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 la que anda en cuarentena es mi mujer, digo, ¿por qué? Yo, ¿por qué eso le toca a las mujeres? No, bueno, entonces ahí también, este, hice la relación, bueno, y ahí también le dije, ¡No! ¡No! Bueno, pero es justamente por eso la cuarentena, mi estimadísimo, Héctor, este, y bueno, y también por otros procesos naturales del cuerpo que también pueden, este, inhibir el apetito sexual, este, más físico que otra circunstancia, ya también ahí a los gustos, este, es al gusto del consumidor, sin problema alguno, sí, 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 y bueno, pero último, mientras Héctor nos va diciendo lo del embarazo masculino, es que no sé, te digo, no, 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 no sé bien hacia lo que vas con lo del embarazo masculino, porque podría ser desde sintomatología, que se le llega a llamar así, este, ya lo sufrí sobre todo los primeros tres meses, tres, cuatro meses, el sueño, los, este, antojos, este, todo ese tipo de cosas, este, los ascos, este, no, ahí andaba al, al, al ton con eso, nos dice, Héctor, que cuando por razones hormonales, el hombre tiene todos los síntomas de la embarazada, pues sí, justamente, sí, entonces sí estábamos en el mismo canal, mi estimado Héctor. Tendrá síntomas, pero no iguales. Sí, no, 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 no es la misma. Así que no se pongan en mártires. Sí, no, no, no es la misma magnitud, o sea, yo por ejemplo tenía los ascos, pero ya la güera ya tenía el, todo el proceso completo del asco, ¿no? Este, el sueño, por ejemplo, ahí sí, incluso hasta, hasta mi suegro, ¿no? Este, acá el papá de la güera, también le agarró el, el, del sueño completo, ¿no? Sí. Y, 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 y un hombre que se levanta temprano, siempre puntual y todo, y, y se vio sorprendido por, por los efectos hormonales acá de, de, de la güera. Exactamente. Y, ¿no? Impresionante, impresionante. Y dice, basta con el contacto de la piel de la pareja. Bueno, es que dicen que tanto con las salidas, inclusive olfativamente, pues somos animales olfativos, y nos comunicamos mucho a través del olfato. Empatía. Y, este, y también por la empatía, por el nivel de conexión, ¿no? Este, que se puede generar, también este, quien nos platicaba de, que le había pasado, ah, pues nuestro estimado amigo Marco Villaseñor, este, nos platicaba de su hermana, que también cuando estaba embarazada, este, agarró su vaso, tomó del vaso de su hermana, y su hermano sale, hijo, se te van a, se, te va a dar síntomas de la embarazada, no, como crees que la fregaba, al día siguiente se iba a reunir para desayunar justamente con sus papás, con su hermana, y que llega primero Marco, y dice, no, traigo un antojo de hot cakes, y que lleva como a los cinco minutos su hermana, y le dice, traigo un antojo de hot cakes, que bueno, pues sí, justamente se van contagiando ese tipo de síntomas, ¿no? Pero es una cuestión meramente hormonal, como bien lo mencionabas. Este chico nos dice, me despido, un gusto escucharlos, aunque sea un rato, les mandamos besos y abrazos, besos y abrazos de rebote, queridos y machigo, gustazo de verte por acá, pásenla muy bien, buena vibra, bendiciones, y coquetísimo fin de semana para todos ustedes. Y bueno, pues, nosotros terminamos este entremez, porque con este último de los beneficios del ajo, que tenemos aquí en el ajo, por supuesto, hay muchos más que darán para algún otro momento, y es justamente que si ustedes, sobre todo esto va más para, o los hombres muy vanidosos, o las mujeres que el 99.99% son vanidosas, y temen a envejecer, y son fanáticas de las cremas antiarrugas, y todo eso. Bueno, pues también el sexo, dos veces por semana, puede aumentar la esperanza de vida. Ya tenemos por acá a Chi que viene a saludar otra vez. Saluda, Chi. ¿No? ¿No quieres saludar? ¿No? No, ahorita no. Ahorita no quieres saludarlos a todos. Bueno, justamente ayuda, una, a alargar la vida de las hormonas, y también la esperanza de vida de las personas, con una de las hormonas que es la DHEA, y bueno, justamente también se empiezan a producir por la relación sexual, y estas ayudan a reparar el tejido, mantienen la piel saludable, mejora la función cognitiva, e incluso alivia los síntomas de depresión, que ya también lo habíamos mencionado. Tú me dices, ¿dejo de comprar cremas entonces? ¿Y te comprometes a ponerlas mañana y noche? Ok, no, pero es dos veces a la semana, güera, tampoco. Yo me pongo las cremas en la mañana y en la noche y todos los días de la semana. Bueno, pero para el cáncer de próstata y cáncer de mama, que es mínimo cinco veces a la semana, está bien, está bien. ¿Pero de las cremas entonces no? ¿La sigo comprando? No, no, pues ya van a estar, ya van a estar a la par, pues ya con cinco aquí nada más te piden dos a la semana, está bien. Y bueno, por ejemplo, aquí con lo que les mencionaba justamente de esta hormona DHEA, que ayuda a mantenernos más jóvenes, por eso también, y luego pasa mucho, sobre todo en las primeras relaciones sexuales, cuando uno llega con la familia y de repente ya te ven con ese hojito de, tú ya, ya le pusiste Jorge al niño, aunque no estés embarazada, no, no estés embarazada, bueno, pues justamente es por eso, porque también, no sé si se han percatado después de una relación sexual, como que la piel empieza a brillar, se ve más tersa, tienen un color más rojizo, se ruborizan más sencillo las mujeres, los hombres traen un brillo especial en la piel, es justamente por esta hormona, que se desarrolla con el acto sexual, y entre más cotidiano sea el acto sexual, mucho mayor se ve el desarrollo. Porque tampoco ya no vamos a comprar rubor para las chapitas. Exactamente, exactamente, y bueno, y también para las personas preocupadas por su cabello, bueno, también es muy bueno, porque también ayuda justamente esta hormona a determinar las condiciones del cabello y tenerlo en una mejor calidad, tener mayor fortaleza y mayor elasticidad. Pues maravilloso todo esto del sexo, ¿no? Entonces, bueno, creo que si tenían por ahí algún pretexto de el sexo no es lo mío, pues vayanlo pensando porque trae bastantes beneficios. ¿Algo más, güera? No, no. ¿No? Voy a dejar de comprar cremas. Ahí está, ahí está. Ya para qué estudiamos medicina, oye, aquí está toda la respuesta. Pues ya, así funciona el ajo, así funciona el ajo, y por supuesto se puede actualizar la información y se puede poner a debate, queridos comenzales. Pero bueno, mientras tanto ahí está, ya nos dice por acá nuestro estimadísimo Héctor, dice, tengo un antojo de hamburguesa, ¿estaré embarazado? Es broma, es broma, está bien. Y luego nos dice, va a salir con cara de cheeseburger. Bueno, ese programa va a quedar yo creo que pendiente ya para la próxima temporada. Ahí ando preparando varias cosas sobre los mitos del embarazo. Es que nos han tocado cada cosa, cada cosa. Ahora con nuestro embarazo, qué bueno, qué bueno, ¿no? Y ahora que mencionaba justamente Morgana, que si no lo comes y tienes el antojo, va a salir con eso, o después que se sale el chamaco, ¿por qué o la chamaca? De cierto color. Sí, no, no, no. No hay cada mito, cada mito. Hasta la ropa te tienes que comprar, la que se te antoje. Sí, no, 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 no. Pero bueno, eso quedará para la próxima temporada, queridos comenzales. Ya también por acá nos dice Héctor, es que me gustan, me gustan. Es una buena excusa o una buena pizza familiar con una buena salsa de chimichurri. No, bueno, desde los nachos de hace rato ya ando antojando a nuestro estimado Héctor. Sí, la verdad, yo ya tengo hambre. Sí, no, 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 está bueno, está bueno, mi estimado Héctor. Pues bueno, queridos comenzales, vámonos, vámonos y nomás no vayas a sobremotivar a cierta comensal del ajo, mi estimado Dimas, ¿con qué nos vamos a corte? Claro que sí, y bueno, me limitan un poco, únicamente le mando un beso enorme a Morquiano y nos vamos a ir a corte musical con nuestro palmanita, el señor Mandril, una sugerencia de Joey, con este par de melodías, Eris, continuando con Perro Cupero. Perfecto, mi estimadísimo Dimas, y bueno, güerita, Dimas, vámonos a corte musical, regresamos con mitos de la sexualidad, con Madame Doñac, no se separen, esto es el ajo. Y estamos en todos los bolis. Regresamos enseguida, queridos comenzales. Para limpiar nuestro paladar, degustemos las siguientes melodías, cortesía de nuestro barbaro invitado. Regresamos.